Así es, le saluda Jimmy Romero, bienvenidos al bloque económico acá en NotiVoz. Iniciamos este bloque informándoles que, aunque en Nicaragua no ha existido una cuarentena obligatoria ni fases de reapertura económica por el impacto de la crisis de salud pública que ha generado la pandemia del coronavirus, el sector comercio y servicio, a medida que se desarrolla la pandemia, ha estado reaperturando sus negocios y empresas. Y es que a finales de agosto y a inicios del mes de septiembre, los cines, restaurantes y discotecas han anunciado la reapertura de sus actividades entre el temor de los consumidores a un rebrote de la COVID-19. Para el economista y sociólogo Fernando Carcache, el anuncio de estos comercios de ocio y de recreación deben estar acompañados por todas las medidas de bioseguridad que permitan la protección de sus clientes. De lo contrario, obtendrían grandes pérdidas económicas por no adecuarse a los estándares de salud que siguen sometiéndose las empresas, negocios y comercios en el mundo, mientras permanezca las amenazas del coronavirus. A mí me parece que, de cara a la reapertura en particular, y hablando de los comercios, y una de las cosas que se ha observado a nivel internacional, es que las empresas que son más conscientes de esta población, de este grupo poblacional, que sí se protege y que sí está cuidando a sus familias, pues ha tomado medidas. En particular, cuando hablamos de las discotecas, los restaurantes, en muchos países en Europa y en particular, incluso en América Latina, están manteniendo espacios con distancia. Los supermercados, por ejemplo, en varios países ya se utilizan, y eso creo que está pasando bastante bien en Nicaragua, el tema de la distancia. Sabemos de que hay personas que todavía no son muy conscientes de eso, pero es importante mantener la distancia. En el caso de las discotecas y de los restaurantes, los propietarios tienen que pensar en todos sus clientes, todos y todas sus clientes, ¿verdad? Hay gente más consciente y gente menos consciente. Yo creo que aquellos negocios que puedan ofrecer ciertas condiciones de seguridad, de salubridad, van a ser los negocios que probablemente personas más preocupadas por evitar el contagio, pues van a asistir. Siempre sobre este mismo tema, y es que en Europa y Norteamérica, la reapertura económica ha estado acompañada por las recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud, que son el distanciamiento social en lugares cerrados, uso de mascarilla, medición de temperatura, aplicación del alcohol en gel y el uso de barras acrílicas en las mesas de los restaurantes. Y en este caso, en Nicaragua, por las medidas de autocuarentena que implementó una parte de los hoteles, los restaurantes, centros comerciales, cines, bares, discotecas, la economía dejó de percibir por día entre 3 a 7 millones de dólares durante los meses de marzo, junio y julio, ha señalado la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua. Lo que sí hay que cumplir es con las normas de distanciamiento. Por ejemplo, hemos visto cambios fundamentales en la manera de atender. Hemos visto cómo realmente hay algún tipo de actividad económica que sí se puede reactivar porque hay necesidad de sobrevivir. En el caso de los cines, habría que ver que eso son áreas cerradas, con aire acondicionado. Y una de las cosas que más recomendaciones es no estar en áreas encerradas con aire acondicionado. Entonces, ahí sí veo yo un problema serio, es que la OMS y la OPS ha estipulado áreas abiertas con distanciamiento y eso ha permitido realmente que algunos negocios puedan atender entre una mesa y otra. Podemos ver el caso de los McDonald's que han sellado con una X y una cinta amarilla los lugares donde no se puede sentar. O aquellos negocios donde ponen una sí, una sí, una no, una sí y así, una no. Entonces, esto es posible, pero manteniendo esas normas de la OMS. Gracias.